. ¡Dem! Mira a la gente. Está bravo. Si. No, chato. Chaguetas, papá. Entienden que todos los perlos se van a enojar. Ya no se agarra el bro, porque se alborota No se alborote, asi de fácil Y luego se quita la fregada Vente, hey, vamo alca Y luego se alborotan Jesús, por lo que hacemos, solo se alboroto Yo no se animo con el State De la mirada de los que se nos ponen En dos veces, en la de los que se pueden ver En el centro de la miedad En el centro de lade Que se te a la de los que se a la de los que se les Hacen, en los que se les van a, en los que se les van a ¿Qué te guste de este trabajo? Aquí hay el siguiente acuerdo El siguiente acuerdo Con el de los que se me gusta Gracias. 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 Gracias.